Partieron Empres Lock en el primer lugar, lo sigue Vincenzo Bellini, tercero por fuera, By By Brasil, avanza Felimón por el centro, va pasando al segundo lugar y a corta instancia junto a Vincenzo Bellini, igualan a Empres Lock, al primer lugar Vincenzo Bellini, segundo Felimón, tercero Empres Lock, cuarto por fuera, By By Brasil, en el quinto Quake Doll. Están girando la curva, el sexto lugar, Pedro y Pedro, séptimo, Doctor Bambino, octavo, Lucero Blanco, noveno, Villa Ivanova. Va la entrada, tierra derecha, Vincenzo Bellini en la delantera, segundo Felimón, el tercero Empres Lock, cuarto, By By Brasil, en el quinto Pedro y Pedro, el sexto para Quick Doll, séptimo, Doctor Bambino, octavo se ubica a Taravana, últimos 200, Felimón tomó el primer lugar, segundo Empres Lock, el tercero, By By Brasil, cuarto, Pedro y Pedro, este por el lado interior a corta instancia, ha iniciado, violenta atropeada, final Taravana, gana por fuera Lucero Blanco, este último igualó, Felimón sacando ventajas y gana por dos cuerpos, Lucero Blanco, el segundo lo define Taravana con Pedro y Pedro. En el cuarto, Felimón, el quinto, Vincenzo Bellini, sexto, Quick Doll, séptimo lugar en Pres Lock, octavo, Doctor Bambino, Villa Ivanova, By By Brasil, últimos lugares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!